Hola, ¿qué tal o corrientes? Sean bienvenidos a su noticiero semanal favorito, Notifranco. A menos de que Franco Escamilla ya haya registrado ese nombre, en ese caso le daré otra pensada. Como recordarán, la semana pasada se hizo un alboroto en redes sociales, al menos en las de los millennials y los de la generación de los boomers, cuando la actriz y cantante Alessandra Rosaldo anunció en el Instagram de Eugenio Derbez que su esposo había tenido un accidente, lo cual por supuesto de inmediato alertó a la ciudadanía. Y por supuesto, como suele pasar rápidamente los medios, comenzaron a crear un montón de rumores, que si le había dado un infarto, que si había sido un accidente automovilístico, que si cuando estaba grabando en el monte Ebrez, tanto así que hasta Adela Micha ya se estaba preparando para dar la noticia de su fallecimiento. Todo esto antes de que su esposa revelara que se había lastimado jugando un videojuego de realidad virtual. Sí, lo sé. No sabemos si estaba jugando GTA, Mario Tennis o ponle la cola al burro, pero el hecho es de que se madreó el hombro gacho, por lo que entró a cirugía y ha tenido que estar en reposo todo este rato. Tan mala suerte tuvo que pasó su cumpleaños en el hospital, pero hey, al menos su esposa le cantó las mañanitas en medio de un concierto con 25 mil personas. Si eso no es amor, entonces no sé qué lo es. Pero lo importante es que está bien y esperemos se recupere pronto. Y en más noticias de famosos, hace un par de días el rapero más famoso de México, Santa Fe clan, se encontraba caminando tranquilamente por la calle fumándose un churro medicinal, cuando literalmente le cayó la tira. O algo así. Se va a poner bien chido el desmadre. ¿Todo bien, jefe? Nada más te traigo un gallo. Uno pensaría que por ser figura pública, simplemente habría tirado quizá el gallito al suelo, pero pues las costumbres no se pierden tan rápido, así que comenzó a correr al ver las luces de la patrulla, por lo que le cayó todo el peso de la ley. Eso sí, literal. Pero no se preocupen que la cosa no pasó a mayores. Santa Fe clan sigue como si nada fumándose sus cinco churros al minuto y quedó claro que todo habría sido un malentendido. Ah bueno, ni tanto, pero bueno, al final no pasó nada. Y hablando de churros, esta semana se dio a conocer más información sobre Batman Azteca. Así es, TV Azteca se está agarchando a todos con su programación, tanto así que ya hasta compró Batman. ¿Eh? Ah. Ok, ignoren eso último. A pesar de que Warner y sus actores han estado haciendo un desmadre monumental con el DCU, además de cancelar producciones a diestra y siniestra, tal parece que la película que nos mostrará a un Bruce Wayne Azteca de nombre Yohuali, lo tuve que leer porque está difícil, que de una vez por todas le va a estar partiendo la madre al tremendo Hernán Cortés. Sigue en pie. Y han revelado el nombre de los actores que prestarán su voz a los personajes principales. El actor que va a interpretar a Batman, por supuesto, fue aceptado y me atrevo a decir que no llamó tanto la atención como el que le va a prestar la voz a Yoka. El Joker versión Tenochtitlán. Y pues se trata de nada más y nada menos que el actor mexicano Omar Chaparro, famoso en México por todas sus películas de culto. Por supuesto que por esto mismo ha sido criticadísimo, todo el mundo se estaba quejando, especialmente aquellos que pareciera que nunca vieron Kung Fu Panda o Los Increíbles y no saben que Omar Chaparro ha hecho doblaje desde que ellos estaban en pañales. Pero confiamos en que hará un buen trabajo y que a pesar de que parece un proyecto arriesgado, puede que salga bastante épico. Y en Internacionales, cabe destacar la ovación de varios minutos que recibió el actor Brendan Fraser en el Festival de Cine de Venecia, por su participación en la próxima película del director Darren Aronofsky, The Whale. Al lado de la siempre talentosa Sadie Huesos Loco, Zinc. Sin duda, un actor que merece todo nuestro respeto. Y en la codiciada sección de la película de la semana, que ya no es de esta semana, pero que igual vale la pena ver porque las películas que salen esta semana ni se ven chidas, les recomendamos La Chica Salvaje. Por más que me mandes más fotos de Cupito y todo, ya no quiero ver eso. ¿Qué? No, esa no, la otra. Esa, esa. Este es un thriller dramático en el que seguimos la vida de Kia. Una mujer que desde joven ha vivido completamente sola en un pantano y que ha sido acusada del asesinato de su expareja. Así que con una combinación de muchos flashbacks, vamos siguiendo su historia desde la detención hasta el tribunal, mientras conocemos toda su historia. Una película muy interesante, muy entretenida, que vale mucho la pena para ver con tu pareja o amigos y que salvo un pequeño detalle al final que no me gustó tanto, es de lo mejor que he visto en este mes. Y ahora, el TikTok de la semana. Y para finalizar, este 7 de septiembre, Apple ha lanzado sus nuevos productos, que pues ya sabemos que a todo el mundo nada más le interesa el iPhone, así que de eso vamos a hablar. Por lo que rápidamente te diremos qué es lo que tiene de nuevo. La verdad es que como suele pasar ha tenido cambios ligeros y algunos otros muy innecesarios. Por ejemplo, le han integrado una función exclusiva de Apple llamada Dynamic Island, la cual sirve para mostrarte llamadas, resultados de eventos deportivos, eso es lo que dice la página, y todo ese tipo de cosas sin afectar lo que estés haciendo en el celular. Sí, como las notificaciones, solo que en este caso lo vas a tener arriba de tu pantallita todo el tiempo. Las cámaras son ligeramente más enormes y cuentan con 48 megapíxeles, algo que desde hace mucho tiempo los celulares de hasta 2 mil pesos han integrado, pero que bueno, al menos sabemos que en esto Apple sí es bastante bueno. También ahora la pantalla de bloqueo no se apaga nunca, a menos de que la metas en tu bolsillo, por lo que podrás tenerlo al lado distrayéndote cuando estés haciendo una tarea o un trabajo. Ah, y por supuesto, la novedad más importante es que ahora cuesta hasta 42 mil pesos, sin contar el Apple Care. Así que si te la estás pensando entre comprar este nuevo iPhone un surutoneado, te aconsejo que mejor primero veas los reviews de los geeks en internet. Y bueno, esta ha sido su dosis semanal del mundo del entretenimiento y otros. Por mi parte ha sido todo, si el video les gustó no olviden dejar su like y como dijo Tom Cruise, ¡ahí se ven!